Bueno, el evento está revolucionado, todos como locos, se vinieron todos para acá, todos para celebrar a la nada, probaron su música, todos bailaron. Bailamos en el corte, ya una previa hicimos. Entonces vamos a presentar a los artistas invitados del día de hoy, que te cuento aún que están cumpliendo 25 años en la música y que además van a cerrar el año con todo, porque se van a presentar en el Buenos Aires Cumbia el 18 de diciembre para celebrar estos 25 años. Ellos anduvieron por todos lados, no son solamente un éxito en Argentina, estuvieron en Chile, en Europa, en Rumania, Agustin. 25 años es una banda que no solamente marca la defensa, sino que se contienen a través de los años y a través de las generaciones y los vamos a presentar. Bienvenido a los artistas de África.